¿Adivina qué? Nuestros equipos caseros de Upgrade Heroes se han vendido muy rápido en el autoshow. Creo que mereces regalías. Después de todo, es tu forma de manejar lo que los vende. El siguiente cliente dice que ya tienen Muscle Cars norteamericanos con mucha potencia, pero quieren ver si podemos mejorarlos. ¡Aquí vamos! Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¿Estás ahí por el encargo? Bien. Veamos qué tenemos. ¡Rayos! El camino Supersport 454. 454 pulgadas cúbicas de motor. ¿Qué rayos quieren que hagamos con...? Muy bien, muy bien. Desafío aceptado, mi amigo. Intenta no dañarlo y trata de no azotarlo muy fuerte. ¿Aún? No dañarlo muy fuerte. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gracias, qué amable. Pondré al equipo a trabajar. Creo que este te gustará, pero será mejor que te prepares. Nos dejaron un V8 de 7 litros sobrealimentado. Llega a más de mil caballos de fuerza. Me da miedo tan solo pararme cerca de él. Nos retaron a mejorar esta cosa. Bien, demostrémosle al cliente que no le tememos a un pequeño reto, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran trabajo! Le diré al cliente que ya puede tener su muscle car mejorado de vuelta. Si es que no son unos cobardes.